Puerto Moruga Uno detalle Puerto que te vi marchar Y en un barquito de puma Y con la mera verdad del mar Ay, 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 ay Ay, 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 ay La torre de la vela flamenca Ay, 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 ay Pañuelo, besé al cuello Y relucé la estrella Y arriba en el firmamento Y anda y vete con la otra Ay, qué más bonita que yo Más bonita lo seré Ay, pero más graciosa no Y a mí me han dicho que vienes del moro Del moro, del moro tú vienes Y a mí me han dicho que vienes del moro Ay, del moro, del moro tú vienes Y a mí me han dicho que vienes del moro Ay, del moro, del moro tú vienes Y a mí me han dicho que vienes del moro Ay, del moro, del moro tú vienes Ay, yo no quiero que me digan Ay, yo no quiero que me digan Que me quieren más que nadie Teniendo tu madre viva Que me quieren más que nadie Teniendo tu madre viva Ya viene el tren de la dos Ya viene el tren de la dos Ya viene el tren de la dos Que ya llegó mi corazón Ya viene el tren de la dos Ay, en el último vagón Ay, ya viene mi corazón Y a mí me han dicho que vienes del moro Del moro, del moro tú vienes A mí me han dicho que vienes del moro Del moro, del moro tú vienes A mí me han dicho que vienes del moro Del moro, del moro, del moro tú vienes Del moro, del moro tú vienes A mí me han dicho que vienes del moro Del moro, del moro tú vienes A mi bandillo que viene del moro, ay del moro, del moro tú vienes